Cuando el cuidador o familiar tiene una necesidad puntual que hace que la persona mayor no pueda permanecer en su domicilio habitual, nosotros le ayudamos. Garantizamos la continuidad de sus cuidados, así como su seguridad y bienestar. Una vez ya en la residencia, el mayor cuenta con un equipo de profesionales que trabaja para que el mayor tenga una atención personalizada. Vuestros mayores se sentirán como en casa. Tú también te mereces un descanso. Nosotros le cuidamos.